El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio Sanjuan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Muy buenas, Sergio. Tercer intento de grabación. El definitivo ya, seguro que sí. ¿Qué tal estás? Pues bien, y tercer intento de grabación y las dos horas previas para debatir los matices sobre el guión. O sea que hoy hemos empezado un poquito como que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, Sergio, porque hoy vamos a hablar de un tema o de varios temas que son bastante peculiares y hay que andar con mucho cuidado en lo que se dice. Vamos a hablar de los movimientos sociales dogmáticos. Para ello, vamos a empezar explicando, hablando de qué es un dogma, de qué ámbitos podemos encontrar este tipo de pensamientos autoritarios o más totalitarios o simplemente pensamientos que no aceptan, que se pueda cuestionar. Y cómo este tipo de pensamiento se ha ido adentrando en muchos movimientos sociales de la historia, pero sobre todo vamos a tocar los actuales, que son los que tú y yo podemos conocer de primera mano. Bueno, movimientos sociales que parten desde unos valores, pues desde la tolerancia, el respeto, la igualdad, la empatía, pero que se pueden acabar transformando con facilidad en estos movimientos dogmáticos más autoritarios y más intolerantes. Pues si te parece, David, que creo que es un poco lo que hemos debatido. Voy a empezar por qué es un dogma y al final yo algo que como que nos estábamos pegando al principio del episodio, que suena un poco mal pegar, pero al final debatir ideas y confrontar es un poco la diferencia entre creencia y dogma. Al final un dogma es una creencia que no admite crítica, que no admite cuestionamiento y que si ves una idea contraria, como que eres muy gracioso, saltas. Ejemplo, creo en San Pito Pato y David me dice que no, voy a David como mínimo a calzarle una colleja. ¿Por qué? Porque para mí es un dogma creer en San Pito Pato y no admito cualquier crítica hacia esa idea y nunca me la cuestiono. Totalmente, Sergio, para poner un poquito más de contexto histórico a la palabra dogma, decir, pues bueno, igual que hemos hablado en este podcast muchas veces de los estoicos y los epicúreos, que eran como archienemigos, pues los dogmáticos tenían también sus archienemigos en el ámbito de la filosofía. Estos eran los idealistas y los escépticos. Hoy vamos a hablar un poquito de los escépticos, que seguro que os suenan mucho más. Hemos hablado alguna vez. Alguna vez hemos usado la palabra escéptico, ¿no, Sergio? Cuando te han dicho algo, decir, no, no, yo es que soy escéptico. Que no me lo creo, ¿no? Así de primeras, déjame que lo cuestione, déjame que yo me informe y entonces ya te digo algo. Cambio, los dogmáticos, como tú dices, creen a ciencia cierta sobre sus creencias, sus ideales y no admiten ni piensan que tengan que justificar su razón. Digamos que priman la razón por encima de todo. De hecho, Sergio, esta forma de ver el mundo tan dogmática se originó en la antigua Grecia. Luego veremos a uno de sus principales precursores, que estoy seguro que a más de uno le va a sorprender cuando digamos su nombre y la filosofía que va acompañada a ella, que es una filosofía muy dogmática, luego hablaremos de ella, pero que al final este tipo de pensamiento pues ya tiene unos cuantos milenios, Sergio. Si te parece, David, ahora vamos a profundizar un poco a cómo se origina este término y, bueno, tiene mucho que ver con la religión cristiana y es que en el concilio de Trento básicamente pues los curas dijeron, oye, que hay cosas reveladas por Dios y que no se pueden cuestionar. Y ahí se origina un poco el concepto de dogma, que son esas ideas que para los curas pues no se podían cuestionar, que eran parte de la religión y se tenían que aceptar tal cual. Si las cuestionabas, al infierno de cabeza. Así que, Sergio, ahora que ya conocemos el origen del pensamiento dogmático, conocemos el origen también de la palabra, de la propia palabra dogma, vamos a pasar a los tipos de dogma o en qué áreas podemos encontrarnos este pensamiento dogmático. El primero, pues como no podía ser de otra manera, es el dogma religioso, el segundo es el dogma jurídico y el tercero, que a alguno igual se sorprende, es el dogma científico. Porque dirán, si se supone que la ciencia precisamente, su manera de actuar y pensar es una forma más empírica, ¿no?, a través de la experiencia. Pues no. También la ciencia parte de unas premisas dogmáticas que se dan por hechas y ahora desarrollaremos cuáles son estas premisas y por qué este carácter dogmático en este área. Vale, David, lo primero entender que no todas las personas que creen en Dios son dogmáticas. Porque imagínate, si yo creo en Dios, pero estoy dispuesto a que tú, David, que no crees en Dios, me presentes tus pruebas y estoy abierto a debatir, a ver si Dios existe o si no, no sería un dogma, sino que será una creencia. Yo creo en Dios, pero en cambio, si yo digo, vale, Dios existe, ¿por qué? Pero ¿cómo me preguntas por qué? ¿Vas a ir al infierno de cabeza? ¿Qué estás diciendo? Ahí sería un creyente dogmático. No sé si se ha entendido, David, ¿tú qué crees? Yo creo que sí que se ha entendido, Sergio. De hecho, si nos puedes hablar del dogma jurídico, yo creo que también es un buen ejemplo para ver estas diferencias entre lo que sería una creencia o lo que sería un dogma, algo inamovible. Puedes encontrar las notas del episodio y muchos más recursos en elrincóndeaquiles.com Por ejemplo, David, nos vamos a cualquier constitución, ¿vale? No voy a coger ninguna en concreto, pero dentro de esa constitución puede haber dogmas. ¿Qué sería un dogma en esa constitución? Pues unos principios que si tú le preguntas a alguien por qué están ahí, pues está a decir por qué sí. O sea, que esto no se cuestiona, que esto es así y así y así de la ley, por qué sí. Y si lo cuestionas, es que vas en contra de la ley, es que cómo puede ser así. En cambio, puede haber algo jurídico que no sea un dogma, que por ejemplo sería, oye, yo tengo esto en esta constitución, pero estoy abierto, es una creencia, creo que esta ley está así bien. Y si tú me preguntas por qué la ley es así, podemos debatir, incluso se puede llegar a cambiar. Vamos a terminar, Sergio, cerrando estas tres áreas, hablando del dogma científico, que a mí precisamente es el que más me ha llamado la atención, porque a mí la primera idea que me viene a la cabeza, hablando de ciencia, es que es imposible que se actúe de una manera dogmática. Cuando se suele actuar, o como yo entiendo la ciencia, es de una manera mucho más empírica y mucho más escéptica, ¿no? Al final tienen que actuar, tienen que sacar los datos desde la experiencia y siempre dudar de esos datos. En cambio, sí que podemos hablar de dogmas científicos para referirnos a aquellas teorías fundamentales que describen fenómenos observables, cuantificables, pero inexplicables aún por ninguna otra vía. Seguro que si te hablo de la física cuántica, te podrás hacer un poco la idea de a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, Sergio, la capacidad de ser observadores objetivos de la naturaleza es algo que sí que se puede considerar un dogma científico, porque sin ello todo lo demás colapsa. Es entender, ¿no?, que al final la ciencia parte de un dogma, que es que nosotros podemos observar la realidad y podemos extraer conclusiones empíricas de esa realidad. O sea, que nosotros somos capaces. Claro, y que no hay otra manera de, por ejemplo, sacar esas conclusiones, que simplemente es observando la realidad. Y no nos paramos ni siquiera a pensar o a debatir de que puede haber otras formas, aunque nosotros no seamos conocedores de ellas. Sí, o que incluso podemos no ser capaces de observar la realidad y que nuestros sentidos nos engañen. Por ejemplo. Bueno, Sergio, antes de pasar a los representantes del dogmatismo, que ya he dicho antes que más de uno se iba a llevar una sorpresa con la persona que vamos a decir que fue su máximo representante en la antigua Grecia, vamos a hablar de su archienemigo, del escepticismo. ¿Qué decía este pensamiento, este tipo de pensamiento? ¿En qué se diferenciaba y por qué se le categoriza como lo opuesto al dogmatismo? Vale. Lo primero, y antes de meterme, quiero decir que al final escepticismo y dogmatismo es como blanco y negro, que hay una escala de grises entre medias y que ninguno de los dos extremos va a ser saludable. Y pongo el ejemplo extremo escepticismo. Si David y yo estuviéramos pensando que el techo de nuestra habitación se nos va a caer encima y nos lo estuviésemos cuestionando a todas horas, nos volveríamos locos. O sea, no podríamos estar grabando esto porque tendríamos una ansiedad de pensar, de dudar de todo, de... No podríamos. Entonces posiblemente te encuentres en uno de esos grises, más cerca de la duda o más cerca de no me cuestiono las cosas. Eso es lo primero, que yo creo que es importante entenderlo. Y básicamente, como has dicho David, el dogmatismo al final es yo creo en esto y ya está. O sea, no se cuestiona. No doy pie a que haya cuestionamiento. Y normalmente también, que ya profundizaremos, se tienden reacciones un poquito extremas contra otras ideas, que ya profundizarás David, que creo que lo vas a explicar mucho mejor. Y en cambio el escepticismo, pues es todo lo contrario. El preguntarse por qué, el dudar, el decir oye, y esto no podría ser de otra forma, pero esta forma puede haber una tercera vía y una cuarta y una quinta. Entonces nos vamos a mover en un gris posiblemente. Si yo, Sergio, ahora te pregunto cuál sería para ti el máximo representante del dogmatismo en la antigua Grecia, estoy seguro de que no habrías pensado en la persona que es, que no es más ni menos que un autor ilustre que hemos hablado mucho en este podcast y es el creador de la filosofía estoica, Zenón de Citio. Zenón de Citio, igual que toda la filosofía estoica, está basada en un pensamiento dogmático. Y esto no significa, vamos a hacer aquí un pequeño matiz, Sergio, de que los estoicos defiendan estoicismo o barbarie. Significa de que todas las premisas de las que parte el estoicismo o todas las premisas de las que partía Zenón de Citio, estaban basadas en darle muchísima importancia, bueno, más que mucha, es toda la importancia a la razón, sin tener en cuenta otras cosas. Entonces, cuando tú priorizas la razón por encima incluso de la realidad, ya te estás convirtiendo en una persona dogmática. Por tanto, Zenón de Citio es el máximo representante de este pensamiento. Otros filósofos importantes, Sergio, asociados a este dogmatismo fueron algunos muy conocidos como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes y Pitágoras. Estos filósofos, al final, como Zenón de Citio, daban toda la prioridad a la razón y pensaban que esta razón era la única fuente de la verdad. Bueno, Sergio, ahora empieza la parte donde nos pueden cerrar el podcast. Sí, David. Yo he intentado, chicos, que no nos lo cerraran. Le he dicho a David, de verdad, déjalo para otro episodio. Este no es tema para el podcast. Pero bueno, le tenía al pobre con ganas y he dicho, venga, David, hoy es tu día. Voy a intentar ser bueno. Bueno, hasta ahora hemos hablado de los dogmas, de su nacimiento, su contexto histórico, sus representantes. Y ahora, pues, vamos a hablar de los movimientos sociales y cómo algunos de estos movimientos sociales se pueden dogmatizar y cuáles son las causas. Estoy seguro de que a más de uno de vosotros ya se os está viniendo a la cabeza algún movimiento social actual que tiene un carácter más dogmático, que tiene un carácter más autoritario. Y vamos a intentar o voy a intentar no juzgar demasiado a esos movimientos. Vamos a intentar comprender por qué se han dogmatizado o por qué, en el caso de estar dogmatizados, cuáles han sido las razones para que movimientos que, como he dicho al principio del episodio, nacieron con un carácter tolerante, con un carácter asertivo, con un carácter progresista, han acabado siendo movimientos muy totalitarios. Bueno, básicamente, para poner un poco en contexto a la gente de qué es un movimiento social, Sergio, pues, básicamente, es un grupo no formal de individuos o organizaciones que tiene como finalidad un cambio social, el que sea. Durante el siglo XIX, Sergio, el concepto, este concepto de movimiento social, estaba ligado mayormente a un tipo de cambio social particular, un cambio más revolucionario y con un fin específico. En cambio, a lo largo del siglo XX, este término se comenzó a utilizar para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos. Ya pueden ser en esferas tan distintas como la cultural, la social, política, económica, personal y cuyos individuos, cuyas personas que lo componen, pertenecen a diferentes clases, sectores, colectivos, como pueden ser obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos o diferentes grupos étnicos. Entonces, Sergio, ya conocemos lo que es un dogma, ya conocemos lo que es un movimiento social y ahora vamos a conocer por qué algunos de estos movimientos caen en esta dogmatización. ¿Cuáles son las causas? Pues mira, leyendo el guión, David, si tuviera que decirlo en una palabra sería arrogancia. ¿Arrogancia de qué? De pensar que tu movimiento dogmático conoce mejor la verdad que la propia realidad. O sea, al pensar que tus ideas, que tus creencias contienen más verdad que cómo está el mundo. Y desde esa arrogancia, desde esa posición de yo sé lo que pasa y es así. ¿Por qué? Porque lo digo yo y no se puede cuestionar ese movimiento social que en un principio, como tú decías, nacía con unas causas, la mayoría de ellos nobles, se acaba pues eso convirtiendo en un totalitarismo, acaba perjudicando a gente y se acaba pues ese pequeño bebé adorable se acaba convirtiendo en un demonio que acaba devorando el mundo. Vamos a hacer un ejercicio, Sergio. Yo te propongo a ti que nos estás escuchando en que pienses en esa persona, en ese compañero de trabajo, en ese colega, en ese amigo que no se le puede llevar la contrara en un tema en concreto, que sólo él tiene la razón, que cada vez que intentas debatirle, aunque sea con argumentos, te los echa en cara, te dice que estás equivocado, intenta criminalizarte. ¿Lo tienes ya? ¿Lo tienes en la mente? Seguro que tienes alguno de ellos. Bueno, pues ahora voy a nombrarte nueve consecuencias de ser una persona dogmática y reflexiona para adentro si esta persona que estás pensando, que esperemos que no seas tú, que podrías ser tú y luego hablaremos de ello, te suenan. ¿Vale? Y se corresponde a este amigo o este compañero. Estas personas, Sergio, que tienen al dogmatismo y que forman parte de movimientos dogmáticos, cumplen una serie de características y nos encontramos entre ellas. La primera, suelen prescindir de la opinión de los demás y se aíslan en su propia realidad. Suelen opinar de todo. Pretenden imponer sus ideas sin dar ni siquiera cabida al diálogo. Son personas que matan el debate. También estas personas criminalizan a aquellos que no comparten sus mismos pensamientos. Si tú no piensas como yo, estás en contra mío. Eres el enemigo. También reducen o simplifican la realidad. Tienen a hacer juicios parciales incompletos. Simplifican esta realidad, por lo tanto, conlleva a simplificar los problemas, por lo tanto, ofrecen soluciones muy simples hacia estos problemas. Tampoco fundamentan sus ideas con argumentos sólidos, ya que estas personas pretenden no necesitar ningún tipo de demostración, porque ellos consideran que su verdad es la única verdad. Y, por último, suelen tender al fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? Pues alguien que defiende una idea sin siquiera llegar a comprenderla en su opinión. ¿Te suena? La sociedad actual nos obliga a los individuos a tomar un partido. Tienes que ser de unos o de otros. Si no estás de acuerdo con los mandatos del feminismo, te conviertes en un machista. Si te atreves a debatir sobre la inmigración, automáticamente eres un racista. Y si defiendes una sola medida de un partido político como Vox, eres un facha. Este posicionamiento forzoso te convierte en un auténtico imbécil, te hace menos inteligente y te anula cualquier tipo de pensamiento crítico. Acabarás justificando lo injustificable, ya sea de un partido político o de un movimiento social. Párate un momento y duda. Duda de aquello que defiendes a capa y espada. Duda de ese movimiento social que tanto idolatras como si fuera la única verdad en el mundo. Intenta comprender al contrario. No te pido que estés de acuerdo. Te pido que al menos intentes comprenderlo. Haces esfuerzo. No simplifiques los problemas. Ya seas feminista, independentista, vegano o facha francopantano, como diría Fabián Barrio. No te cierres en tus verdades para vivir en una falsa comodidad de no tener que molestarte ni un poquito en cuestionar tus creencias. Eres carne de cañón. La gente polarizada sois los favoritos de los partidos políticos. Sois los favoritos de estos movimientos sociales, encabezados por dogmas incuestionables. Como dice Fabián Barrio, si todo lo que dicen los tuyos te parece bien y justificas todos sus pecados, y todo lo que dicen los otros, absolutamente todo, te parece mal, lo siento. Pero vives en una cámara de eco. Te han abducido. Eres un auténtico borrego. Animar a la gente de este podcast. Que se cuestione las cosas. Todo. Hasta lo que predomina. Que le des una vuelta. Que te preguntes. Y que cuando alguien te diga cómo te atreves a preguntar eso, huele mal. Huele a dogma. Creo que la manera de cambiar una sociedad, de cambiar unas ideas, es convencer de que tú estás equivocado. O que al menos yo tengo mejores datos o datos que tú no conocías. Si intentamos cambiar una sociedad con censura, empezamos mal. Pues bueno, Sergio. Lo dejamos por aquí. Un capítulo un poco más intenso de lo normal. Pero creo que necesario para que la gente se cuestione todo y que, sobre todo, no os creáis nada de lo que decimos aquí. Siempre comprobad por vosotros mismos todo lo que escucháis, todo lo que leéis, todo lo que veis. No idolatréis, no endioséis a ninguna idea, a nadie. De verdad, pensamiento crítico. Y cuestionas las cosas. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!